Oh, confesarte el amor de tu vida. Una tarea complicada, sobre todo si no sabes leer las señales. Incluso si crees gustarle, eso no significa que te dé un sí. El amor es tan complejo, pero hay que arriesgar para ganar, ¿no? Es complicado pensar en las palabras correctas, es como una estrategia para que te dé el sí. Hmm, ¿cómo se lo diré? Bien, pues en este juego veremos todas las formas en que puedes ser rechazado. Confes My Love es un juego indie RPG que esconde algo muy oscuro, y que tiene 20 finales. Veámoslos. El juego comienza cuando nuestro protagonista Willy despierte en el salón de clases, el cual se encuentra vacío, ya que hace mucho tiempo las clases terminaron. Solamente hay una chica sentada a lo lejos. Ella es Lisa, la chica de la cual Willy está enamorado. Ya se ha mentalizado y está listo para declarar su amor, así que vamos por ello. Willy se acerca y dice lo que siente por ella, pero hay un inconveniente. Parece que Lisa ni siquiera había notado su existencia hasta ahora, así que le responde con un... Perdón, pero ¿quién eres? Willy muy agüitado, no tiene más que decir y simplemente se retira del aula, totalmente destrozado. Es así como llegamos al primer final del juego, que lleva por nombre Ignorado. Eso fue bastante rápido, ¿no creen? Veamos los otros 19 finales. Muchos de estos están basados principalmente en el tiempo. En la esquina superior izquierda veremos un reloj, que va del número 0 al número 5. Dependiendo del número en el que te encuentres a la hora de declarar tu amor, entonces el final será distinto. Al despertar en clases de nuevo, vemos que hay una nueva compañera en el aula, que se llama Julie. Esto llega a ser un inconveniente. No queremos que sea testigo de nuestro posible fracaso. Intentamos persuadirla para que se vaya, pero parece que no funciona. No queda de otra. Tendremos que declararnos aún así. Cuando el reloj se encuentra en el número 1, iremos a confesar nuestro amor. Pero ¿qué pasará esta vez? Ella responde, No te entendí. Eso es todo. Vete. Nuestro protagonista sale del aula con la cola entre las patas. Este es el final 2. Inaudibilidad. Cuando el reloj se encuentra en el número 1, dudaremos un poco a la hora de declarar nuestro amor. A Willie le cuesta decir esas palabras. Titubea un poco, pero antes de que siquiera pueda decirlas. Lisa entiende lo que va a pasar, así que ella le pide que se detenga. Este es un claro rechazo. Willie deja el aula. Final 3. Interrupción. Cuando el reloj se encuentra en el número 2, es hora de confesar nuestro amor. Willie se levanta de su pupitre y se dirige a Lisa. Le dice que la quiere acompañar por el resto de su vida. Y Lisa le contesta, Oh bien, por si acaso, ¿cuál es tu signo zodiacal? A lo que Willie contesta, Libra. ¿Por? Bueno, Lisa lo rechaza, diciendo que su signo, Tauro, no hace buena pareja con los Libra. Esta lo corre vilmente de su vista y Willie deja el aula. Final 4. Astrología. ¿Quién iba a pensar que Lisa era la loquita de los signos del zodiacal? Cuando el reloj se encuentra en el número 2 y dudamos a la hora de confesar nuestro amor, Lisa le dice que mejor sean solo amigos. Y así nuestro Willie queda en la friendzone, lo que nos deja con el final 5. Amigo. Ahora tocan los dos finales cuando el reloj se encuentra en el número 3. Primero vamos a dudar un poco a la hora de confesarnos. Aquí no ocurre nada en especial, simplemente somos rechazados de la mejor forma, supongo. Lisa le dice a Willie que puede encontrar a alguien más adecuada. En otras palabras, no está interesada, sacando así el final 6, estándar. Con el reloj en el número 3 vamos a confesarnos sin rodeos. Lisa dice que tiene a alguien más en su corazón y le desea suerte a Willie. Este deja el aula y obtendremos el final 7. Con el reloj en el número 4, confesaremos nuestro amor y obtendremos una respuesta que debería matar toda esperanza. Lisa dice que le gustan las chicas. Con el reloj en el número 4 y dudando de nuestras palabras, logramos decir, te quiero, te gustaría ser mi… Lisa lo interrumpe y dice que no es el mejor momento para establecer una relación, ya que ambos son estudiantes de secundaria. Lo más importante es sacar buenas notas, ¿no? En otras palabras, no está interesada en tener una relación. Así sacamos el final 9, trabajo duro. Cuando el reloj llega al número 5, básicamente significa que el tiempo se ha agotado, así que ni siquiera podremos declararnos. En el final 10, cuando el tiempo se agota y Julie está en el aula, lista. Lisa se para de su asiento y dice que ha terminado las tareas. Le pide a Julie que juntas vayan a casa, cortando toda posibilidad de que nuestro Willie se declare. Para sacar este final, Julie debe abandonar el aula primero, y esto se logra sacando el pastel de nuestro escritorio y sobornándola para que nos deje estar solos con Lisa. Cuando el reloj llega al número 5, Lisa se levanta y Bella ahora. Rápidamente sale del aula, ya que tiene que ir a la tienda antes de que se haga más tarde. Willie no tiene tiempo de declararse, dándonos así el final 11, rendido. El final 12 es un tanto gracioso. Para sacarlo, en cuanto comience el juego, vamos a declararnos. Pero esto es demasiado apresurado, ¿no? Willie ni siquiera sabe lo que va a decir, así que al no salirle las palabras, simplemente se marcha por su cuenta, dándonos así el final 12. Prepara. En el final 13, simplemente salimos del aula. No nos declaramos, no esperamos, nada. Simplemente nos vamos. Willie se dice a sí mismo. No pude lograrlo como esperaba. Quizás la próxima vez. Final 13. No hay manera. Al comenzar un nuevo juego, notaremos algo extraño. No está Julie en el aula. Ni Lisa. No nos queda más que retirarnos. Para sacar este final, tomamos el pastel de nuestro escritorio y se lo damos a Lisa, declarando nuestro amor. Aunque ella no lo acepta sin importar que lo hayamos comprado especialmente para ella. Final 14. Negativa. En este final, daremos el pastel a Lisa, pero pondremos una excusa tonta, diciendo que es que no me gustan mucho los pasteles, sería genial si pudieras quedártelo. Lisa se molesta un poco y dice, ¿Así que siempre envías regalos como este a las chicas? ¿O crees que soy el tipo de chica que puedes impresionar y obtener algo a cambio? Lárgate de aquí. Estoy ocupada. Final 15. Malentendido. Ahora, en los siguientes finales la cosa cambia. Primero tendremos que haber sacado todos los finales anteriores y tenemos que realizar una serie de tareas que nos ayudarán a desbloquear la sala maldita, de la cual hablaremos un poco más adelante. Así que, estos pasos muy detallados son los siguientes. Recoger el pastel del escritorio y dárselo a Julie para que se marche. Tomar el vaso que estaba en su escritorio. Recoger todas las piezas brillantes que se encuentran en el aula. Estas son partes de un rompecabezas. Después, llenamos con agua el vaso que previamente habíamos tomado y regamos la planta que se encuentra a un costado. Esto nos revelará un código que debemos recordar. Cerramos todas las cortinas del aula. Vamos al escritorio de atrás, donde hay un diario con un candado. Ponemos las piezas del rompecabezas ahí y también introducimos el código de la planta. El diario se abre y dentro hay una llave. Esta llave nos servirá para abrir un cajón en el librero. Dentro hay un cuchillo. Cabe decir que todo esto debe de hacerse velozmente, ya que el número del reloj no debe de llegar a 4. Cuando este se encuentre en el número 3, confesaremos nuestro amor a Lisa. Si lo hiciste bien y aparte, si es que se dan las probabilidades de una entre 3, entonces en la siguiente partida veremos lo siguiente. Willy despierta, pero hay una música extraña de fondo. El aula parece un poco más oscura que antes. Nos declaramos a Lisa, pero ella tiene una macabra sonrisa y ojos ensangrentados. Dice, estemos juntos por siempre. Todo el aula se transforma y Lisa comienza a perseguirnos. Al atraparnos dice, ¿por qué te has apartado de mí? ¿Tú no me amas? Final 17 Pesadilla En la pantalla de título ya no veremos la silueta de Lisa. Al comenzar un nuevo juego todo parece normal, pero si desbloqueamos el cajón donde se encuentra el cuchillo, Willy comienza a tener recuerdos borrosos de algo turbio. Y es que el cuchillo se encuentra ensangrentado. Willy va a advertirle a Lisa de que corre peligro, pero ella parece no hacerle caso, se molesta con él y Willy, por alguna razón, quizás por impulso o desesperación, entierra el cuchillo en Lisa. Final 19 Daño Comenzamos un nuevo juego. Willy despierta en la sala maldita. Al hablar con Lisa ya sabemos que esta se transformará, pero ahora haremos lo mejor para huir y dejar el aula. Así obtendremos el final 16. Huida Comenzamos de nuevo y el aula está normal. Haremos lo necesario para desbloquear el cuchillo, pero esta vez dejaremos a Julie en el aula. Willy ve el cuchillo ensangrentado, lo que provoca que tenga esos flashbacks de que algo feo podría pasar. Corre a advertirle a Lisa, pero Julie interviene, ambas lo convencen de que solamente está paranoico. Lo dejan solo en el aula y se van. Final 18 Insano Ahora, ya tenemos 19 finales, solamente falta uno más, el final 20, el final verdadero. Este se logra al comenzar un nuevo juego y ver todas las banderitas que se encuentran colgadas. Cada una representa un final. Willy está extrañado. ¿Por qué nunca había visto esas banderas? Siente algo raro y desea expresárselo a alguien. Esta vez hablaremos con Julie y después de muchos diálogos, ella nos revelará todo. Después de que Willy le exprese de que algo no está bien en el aula, Julie le responde, ¿Así que ya te diste cuenta? Willy responde, ella siempre me va a rechazar, ¿verdad? Julie le dice, es debido a tu subconsciente. Fuiste tú quien creó esta habitación, donde tú has estado merodeando, repitiendo el ser rechazado tal y como tú pensabas que ocurriría. Julie procede a mostrarle un recuerdo muy oculto, algo que Willy había reprimido. En el recuerdo, Willy se encuentra caminando hacia su escuela, con el pastel que le iba a regalar a Lisa entre sus manos. Él se encuentra dudando y piensa en la posibilidad de ser rechazado. Ese fue el último pensamiento de Willy, antes de ser atropellado por un auto. Ahora, Willy entiende que todo esto es producto de su cabeza, un deseo que pende de un hilo, aquel anhelo de declararse a Lisa, pero esta Lisa no es real. Pero entonces, ¿quién es Julie? Ella es un demonio, que está esperando a que Willy acepte lo que le ha ocurrido, para así llevarse su alma al más allá. Es así que Willy se transforma en un fantasma, en su verdadero ser. Willy le pide un último deseo a Julie, que esta le entregue el pastel a Lisa. Y, así sucede, en la vida real, Lisa entra al aula y ve el pastel en su pupitre. Ella parece muy alegre de este regalo. Un último texto nos dice lo que pasó con Willy en aquel accidente. Quien lo atropelló era un conductor borracho. Willy fue a dar al hospital, pero lamentablemente, ahí falleció. Al comenzar un nuevo juego, veremos a Hydrix, el verdadero nombre de Julie, la chica demonio. Ella alguna vez fue humana, pero ahora es este ser que ayuda a las almas a cruzar al más allá. Le damos un último vistazo al aula creada por Willy, y es hora de retirarnos, ya que esta va a desaparecer. Veremos a un demonio llamado Matrix. Después de un diálogo, ambos se retiran, y Matrix destruye el aula. Y también nuestro juego, ya que este se va a cerrar. Al intentar comenzar un nuevo juego, este se va a cerrar una y otra vez. Para lograr restaurarlo, hay que borrar un archivo llamado System.rbdata2. Este archivo se encuentra en los archivos locales del juego. Al hacer esto, nos dará un último logro que nos faltaba, y entonces el juego va a regresar a la normalidad. Pero hay una pequeña sorpresa. La pantalla de título. Ahora, veremos a Lisa y a Willy, felices y contentos. Y hasta aquí hemos llegado con este juego que fue bastante entretenido. Los invito a ver los siguientes videos que salen aquí en recomendados, y también a darle pulgar arriba, a suscribirse si no lo están, y a unirse al canal si quieren apoyarme, como los siguientes miembros. Ahora sí, sin más que agregar, me despido. Adiós.